Para continuar promoviendo una cultura de prevención en Perú, en MAFRE, desplegamos cada año un programa de webinar gratuitos de prevención e ingeniería. Una serie de seminarios online desarrollados por expertos en identificación y prevención de riesgos laborales. Ingeniería, promoción de la salud y seguridad vial. En 2023, más de 7.000 personas y 1.120 empresas se unieron a estos webinars, demostrando su compromiso por la prevención y la seguridad laboral. Además, también organizamos jornadas internacionales con más de 30 horas de capacitación con especialistas extranjeros y desplegamos un programa formativo SCTR en prevención de riesgos laborales con un total de 42 cursos, en los que participaron más de 500 empresas. Y en el 2024, continuamos con más. Así que podrás participar de 88 seminarios online gratuitos, con expertos en seguridad vial, riesgos de ingeniería, promoción de la salud y más. Además, nuestros clientes empresa podrán inscribirse gratis en el programa de actividades formativas en prevención de riesgos laborales certificado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Más de 40 cursos y talleres de capacitación que los ayudarán a mejorar su gestión de riesgos. ingresa a prevención.mafre.com.p y descubre todo lo que tenemos para ti. ¡Sigamos construyendo juntos un Perú más seguro!